Estamos con Asier Garitano, el entrenador del Club Deportivo Leganés. Hemos visto al equipo muy intenso sobre el terreno de juego, también algunas ocasiones sufrir, pero finalmente el empate, que no lo sé, imagino, sabe a gloria. Bueno, a gloria está bien, ¿no? No es sencillo este campo. No ha conseguido sacar a nadie o ganar aquí hasta lo que llevamos de primera vuelta. Y además han venido equipos buenos. Bueno, nos ha costado. Hemos tenido situaciones en la primera parte también para habernos ido al descanso con 1-1, con dos situaciones de Darwin. Pero nos ha faltado creer que esas oportunidades se podían dar y que podíamos hacer gol. Bueno, la segunda parte un poquito más de lo mismo, ¿no? Hemos creído, hemos estado mejor, las ocasiones se veía que podíamos tener 1-1. Luego nos ha faltado un poquito de aire, ¿no? Estamos un poco justos, sobre todo en la situación de los cambios, tener algo más de velocidad para poderle hacer daño. El último cuarto de hora, con mucha gente fatigada pidiendo el cambio, pues bueno, era intentar aguantar como así ha sido y no perder el partido, como perdimos hace dos temporadas, creo que fue la última jugada. Y bueno, pues nos vamos con un punto contentos. Jugadores que pedían el cambio, intensidad, como decimos, sobre el terreno de juego. ¿Qué autocrítica hace de sus jugadores? ¿Si les ha faltado algo más o lo han dado todo, como dice, por estar o acabar cansado? Siempre, yo creo que no se le puede achacar nada en cuanto a la actitud, pero sí, mentalmente, necesitamos creer en la primera parte que las situaciones de contraataque, de que a ellos les cuesta replegar, podíamos hacerles más daño. Y bueno, hemos tenido dos situaciones, pero buscábamos eso, para luego, segunda parte, pues tampoco teníamos muchas situaciones de banquillo para darle la vuelta, poder estar un poquito más. Como no ha sido así, 1-0 primera parte, hemos tenido que, desde el inicio, estar con Guerre. No se ha dado esa media hora para empatar. En el último cuarto de hora hemos sufrido bastante, porque no teníamos posibilidad de llegar o de hacerle daño a las palmas. Y la acción de penalti, por último, determinante para ese empate, ¿no? Para ese gol por parte de Leganes, el gol de Guerrero, por el penalti que reconocía el mismo David García. Sí, bueno, la situación del penalti, no sé cómo se ha visto también la jugada del 1-0 de ellos, ¿no? Porque me dicen, es posible que haya sido fuera de juego. Bueno, son parte del fútbol, de un partido y ya está. Algún día nos tocará a favor, otras en contra. Yo creo que el penalti nuestro ha sido bastante claro, me ha dado esa sensación. Muchas gracias. Vale, a vosotros. Adiós. Gracias.